Estimados amigos, en esta ocasión quisiera comentar con ustedes Un párrafo de la revista La Atalaya del 15 de octubre del 2009 En este párrafo, el esclavo, la clase dirigente, el cuerpo gobernante Dice lo siguiente Pablo comparó a los cristianos ungidos Con los miembros de un cuerpo que trabajan en armonía bajo dirección de la cabeza Colosenses 1.18 Así como un cuerpo está formado por muchas partes que desempeñan funciones distintas Así los cristianos ungidos, aunque son muchos Conforman un solo cuerpo en unión con Cristo, su cabeza Romanos 12.4 A los cristianos de Éfeso, Pablo les dijo algo parecido Por el amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo De él todo el cuerpo, por estar unido, armoniosamente Y hacersele comparar mediante toda coyuntura que da lo que se necesita Conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la medida de vida Contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor Efesios 4.15 y 16 Luego dicen Aunque las otras ovejas no fueron parte del cuerpo de Cristo Pueden aprender mucho de esta comparación y así contribuir a la unidad cristiana Juan 10.16 Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general Yo creo que acá la sociedad Watchtower, el esclavo Está haciendo una marcada distinción entre los que componen los ungidos O la manada pequeña Con la grande multitud de testigos Que heredan la tierra Y que no son supuestamente ungidos Y que no tienen parte ni suerte en el cuerpo de Cristo Es decir, para los testigos de Jehová Solamente componen el cuerpo de Cristo Los 144.000 ungidos Que solamente ahora queda un resto en la tierra según ellos Las otras ovejas Simplemente pueden aprender mucho de esta comparación ¿No? Y así contribuir a la unidad cristiana Pero ¿Cómo se puede contribuir a la unidad cristiana? Si ya la misma clase dirigencial Está dividiendo el rebaño en dos grupos Uno, el grupo celestial Que son los ungidos Una clase superior Y la clase terrenal Que no son ungidos Que no componen el cuerpo de Cristo Tienen una esperanza terrenal Y están pues Pácticamente Desposeídos de cualquier Herencia de parte del Señor Solamente Poder entrar como súbditos del reino Pero Si ustedes examinan lo que dice la Biblia Y lo que dicen los testigos de Jehová Van a encontrar que hay un abismo Hay una diferencia Muy marcada Cuando uno lee Hechos capítulo 2 Por ejemplo Pablo que da su discurso ante sus paisanos Un discurso Un discurso Un discurso apologético de defensa Ante sus propios paisanos Que eran los mismos judíos Él dice Pedro Claramente le dice lo siguiente Arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo O sea Le está diciendo que Pueden recibir el Espíritu Santo Por el bautismo Luego En el versículo 39 dice Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están Lejos Para cuantos del Señor Nuestro Dios Y amare No solamente 144.000 personas Sino a todos A cuantos del Señor Y amare Y los que están lejos también Y en el versículo 40 dice Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo Sed salvos De esta perversa generación Estoy leyendo Hechos capítulo 2 Estoy ahora en el versículo 40 En el versículo 41 Dice así Así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil personas Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Luego Este Si ustedes Se ponen a examinar Van a ver De que estas personas Eran añadidas ¿A dónde? Eran añadidas A la iglesia O sea Al cuerpo de Cristo Miren lo que dice En el versículo 47 Alabando a Dios Y teniendo a favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía cada día A la iglesia Que es el cuerpo de Cristo Los que No solamente habían sido bautizados Sino Los que Habían De ser Salvos O sea Noten ustedes Que para salvarse Hay que entrar Al cuerpo de Cristo Los que deben ser salvos De esta generación perversa Tienen Por supuesto Que primero Ser bautizados Y así Recibiendo el Espíritu Santo Son añadidos Al cuerpo de Cristo A la iglesia Y Para Ser Salvos No solamente Cuestión Para poder Como dicen los testigos Reinar En los cielos Para ser parte Del cuerpo de Cristo Sino Es una cuestión De ser salvos Y la salvación No solamente Es ofrecida Para 144.000 Testigos de Jehová Sino para todos los hombres Y todos los hombres Pueden ser salvos Si es que Se deciden Ser parte Del cuerpo de Cristo Si uno No está dentro Del cuerpo de Cristo No es parte De su cuerpo Uno no va a ser Salvo Y el testigo de Jehová Lo que están haciendo Es Que la grande Muchedumbre Del testigo de Jehová La gran cantidad De testigos Que son parte De su secta No van a tener Ningún Digamos No van a tener La posibilidad De salvarse Porque no son Parte del cuerpo Ven ustedes Lo grave Que es esta doctrina De los testigos De Jehová Aquí uno se bautiza No solamente Para recibir El Espíritu Santo Y ser parte Del cuerpo de Cristo Sino para poder Ser salvo Uno se bautiza Para finalmente Ser parte Del cuerpo de Cristo Y lograr la salvación En Primera de Corintios 12-12 Dice porque así como El cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo En el versículo 26 de Primera de Corintios 12 Un poquito más abajo O más adelante Dice De manera que si un miembro Padece Todos los miembros Se duelen Con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él se gozan El 27 dice Vosotros pues Sois el cuerpo de Cristo Y miembros Cada uno en particular Y por eso pues que Nosotros también Nos preocupamos Por tus hermanos Porque somos Cuerpo de Cristo Somos personas Que pertenecemos Al cuerpo de Cristo Somos muchos miembros Pero conformamos El mismo cuerpo Y por eso es que Los hermanos Se preocupan Unos por otros Por la salud del otro Por el bienestar del otro Porque son miembros Del mismo cuerpo Cuando yo tengo Un dolor acá en la mano Mi otro miembro La otra mano Trata de curarla ¿No? Curar La mano derecha La izquierda Trata de curar La derecha Echa su pomadita No hay una infección Lo desinfecta Y así Se preocupa Un miembro Para el otro miembro Así es como se comporta El cuerpo de Cristo Los miembros Pero este estudio Dice que solamente 144.000 Son parte del cuerpo de Cristo Eso quiere decir entonces Que no hay obligación Para los demás testigos de Jehová Que componen la clase De la tierra Terrestre La grande muchedumbre Y preocuparse Unos por otros Porque no son parte Del cuerpo No son miembros Uno de otros Del mismo cuerpo ¿Para qué preocuparse Por otro hermano? No Hay que preocuparse Porque somos cristianos Creyentes Y nos preocupamos Por dos hermanos Que son parte Del mismo cuerpo Esa es la idea En Efesios 13 El apóstol Pablo Dice Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del mismo cuerpo Y compartícipes De la promesa En Cristo a Jesús Por medio del evangelio Noten ustedes Que todos los Que son Miembros del cuerpo De Cristo Participan De las promesas De Cristo Por medio del evangelio No hay un evangelio Para la grande multitud Ni hay otro evangelio Para la mala pequeña No hay dos evangelios No hay un evangelio Para la grande multitud Y otro Para la clase celestial Por un mismo evangelio Y por las mismas promesas Todos Pertenecemos A ese cuerpo Y podemos heredar Las promesas Nosotros tenemos La misma unidad En el cuerpo Tenemos Esa unidad Somos conformamos Un mismo cuerpo Por el mismo evangelio El único evangelio Que nos ha unido Las buenas nuevas Las buenas nuevas Del reino Todos componemos Ese cuerpo No hay doce evangelios Uno para los ungidos Y otro para la grande multitud Por el mismo evangelio Todos tenemos Esa misma esperanza En las mismas promesas De Cristo Jesús Ser copartícipes Dice acá De la promesa En Cristo Jesús Por medio del evangelio No hay más de uno Un solo evangelio Que todos hemos creído Todos Y que todos los testigos Comparten también Que es el evangelio Que ellos tienen Del reino Aunque trucado Trastocado Creen en ese mismo evangelio Pero por lo tanto Tienen las mismas promesas Pues Las mismas Son coherederos Y miembros De las mismas promesas Y miembros Del mismo cuerpo En Efesios 4.4 El apóstol Pablo dice Un cuerpo Y un espíritu Como fuisteis también Llamados A una misma esperanza De vuestra vocación Un señor Una fe Un bautismo Esto es importante Un cuerpo No varios cuerpos Un cuerpo Un espíritu Y dice Una misma esperanza De vuestra vocación No hay No hay más de un cuerpo No hay más de una esperanza No hay más de un señor No hay más De una fe Y no hay más Que un bautismo Y luego dice En versículo 11 De Efesios 4 Y el mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Los testigos De Jehová Tienen A maestros Son profetas Pero maestros Evangelistas Ancianos Que han sido Constituidos Justamente ¿No? Estas personas Para La edificación Del cuerpo De Cristo Eso quiere decir Que ustedes Testigos de Jehová Que son La clase De las otras ovejas Están siendo Edificados Por estos maestros Por estos ancianos Porque son parte Del cuerpo De Cristo Dios constituyó Dice acá A pastores Y maestros Evangelistas Etcétera Para la edificación Del cuerpo De Cristo O sea Ustedes Que son edificados Por las Por la participación De nuestros ancianos Y vuestros maestros Ustedes son El cuerpo De Cristo No pueden desligarse Del cuerpo De Cristo Pero testigos De Jehová Caen esa contradicción Dividir el cuerpo De Cristo ¿No? Decisamente El cuerpo De Cristo Son solamente Los fugidos Los demás No son El cuerpo De Cristo Entonces ¿Para qué me enseña? Voy a recibir La enseñanza De los maestros Y de los ancianos Si yo no soy Parte del cuerpo No tiene sentido Hay una contradicción Que debe corregirse Ahí está pues El error De la secta De los testigos De Jehová Por eso Con esto Les dejo Esta reflexión Para que ustedes No se dejen Embaucar Por La clase Dirigencial De los testigos De Jehová Muchas gracias Gracias